La reina Leticia ha viajado hoy a Bruselas para asistir a la sesión de la siguiente edición de las Jornadas Europeas del Desarrollo. El mayor foro europeo en este área, que este año tiene como tema principal la igualdad de género y el empoderamiento y participación de las mujeres y niñas en el desarrollo sostenible. La reina consorte de Bélgica, Matilde, es una habitual de las jornadas y este año ha acompañado a su homóloga española en la inauguración. Imposible no comparar los estilismos escogido por cada una. Doña Leticia se ha presentado en el acto con un traje de pantalón y chaqueta rojo, su color fetiche. Es de la colección de Otoño-Invierno 2017-2018 de Roberto Torreta y lo estrenó en Valladolid el pasado mes de marzo, antes de irse de vacaciones de Semana Santa. Los pantalones tienen un corte lateral y acabado de campana. Igual que en la capital castellana, la reina lo ha combinado hoy con una cartera de Carolina Herrera con estampado de piel de serpiente y unos salones de anterrojos de Magritte. Solo cambiaban los pendientes, de diamantes y rubíes. Por su parte, Matilde de Bélgica ha lucido una blusa de raso en color nude y cuello ruflé y una voluminosa falda de seda a juego con estampado de animal print y adornada con pliegues, una combinación que en el caso de la reina belga resulta tan paradigmática como el color rojo de Leticia. Ambas piezas son de la casa Nathan. En el discurso que ha pronunciado sobre la desigualdad de género, la reina Leticia se ha acordado del viaje de cooperación que realizó hace dos semanas, el mismo día en que caminaba por el barrio más pobre del continente americano, Cite Soleil, en Haití, una mujer era nombrada nueva presidenta de la Bolsa de Nueva York, ha dicho. A la misma hora en que el mayor mercado de capitales del planeta era liberado por primera vez por una mujer, Stacey Cunningham, otra mujer, Nadine, de 17 años, me decía en su mejor francés que su hijo de 3 años, hagan cálculos, no tenía que comer. Y me contaba que no sabía leer ni escribir. Y que casi muere en el parto. Mañana miércoles, será la princesa Mary de Dinamarca quien asista a la segunda jornada de estas conferencias. A doña Leticia volveremos a verla el jueves en la reunión del patronato de la residencia de estudiantes. ¡Bien! Gracias por ver el video.